Desde el debut de la serie clásica en los años 80's, mucho del trama de la historia siempre giró en torno al caballero de Sagitario. Ya sea por la profundidad de sus personajes, así como su participación de principio a fin en la historia, el caballero alado siempre está en la lista de los favoritos del público. Carlos Scorpio presenta ¿Quién es Sisyphus de Sagitario? Sisyphus fue el santo de Sagitario durante la Guerra Santa de 1743 en el spin-off Los Cambas. Es el medio hermano menor de Iliad de Leo, tío y maestro de Regulus de Leo y protector de Sasha, la reencarnación de Atena en esa época, desde que la encontró en Italia, siendo aún una niña. Se sintió responsable por el inicio de la Guerra Santa, por haber separado a Alon y a Sasha cuando aún eran niños. Su lealtad a la diosa es indiscutible, siendo en varias ocasiones no solo su compañía más cercana, sino un consejero ante las dudas que se le presentan a la reencarnación humana de Atena en su proceso de convertirse por completo en una deidad. Tiene una relación bastante buena con Asgard de Tauro, a quien parece conocer desde hace tiempo debido a la antigüedad de ambos en el santuario. También parece tener una relación cercana con el Sith de Capricornio, mostrándose excesivamente cordial con éste. Flecha de Oro de Sagitario Una de las pocas armas que Atena permite utilizar a sus caballeros es el Arco de Sagitario. Quien sea el Caballero de Sagitario en turno, posee un Arco Dorado capaz de lanzar flechas que concentran todo el poder del Cosmo del Caballero en un solo punto, volviendo dicho ataque en uno de los más poderosos y efectivos de toda la franquicia. Impulso de Luz de Quirón Es un ataque que consiste en la manipulación del Cosmo para emanar un poderoso viento dorado que es capaz de extinguir poderosos ataques. Sisyphus de Sagitario extiende sus alas e impulsa un ancho haz de luz con los brazos que genera un torbellino masivo y fuertes vientos a su paso. Tiela de Quirón Sisyphus de Sagitario batiendo las alas de la Cot Glot de Sagitario causa un poderoso remolino inmenso de viento que destruye todo a su alrededor. Sisyphus vivía en la aldea de los alrededores del santuario como un niño normal, hasta que un día los caballeros negros aparecieron y quemaron toda la aldea. Los guerreros del santuario fueron a evacuar el pueblo en llamas, pero Sisyphus se percató que sus amigos se encontraban atrapados en una casa mientras esta ardía. El joven Sisyphus entra en la vivienda e intenta ayudar a sus amigos a salir de ahí, pero el fuego se intensifica y quedan atrapados. Sisyphus, hasta que apareció Ilías de Leo, el caballero de oro más poderoso de su generación, que con su plasma relámpago apagó las llamas y salvó a los niños, sin antes felicitar a Sisyphus por su valentía y determinación. A partir de ese día, Sisyphus se planteó la idea de convertirse en un caballero para salvar a los débiles. Sisyphus lleva a Sisyphus ante Ilías, encomendándole su entrenamiento para volverse un santo. El papa también le revela a Sisyphus que es el medio hermano menor de Ilías de Leo. Años antes de la guerra santa, Sisyphus, Asgard y Aspros son enviados a vigilar una aldea mientras esperaban la llegada de Ilías, cuando de repente llega un grupo de centauros a atacar al pueblo. Sisyphus y Asgard no esconden sus intenciones de ir a combatirlos, sin embargo, Aspros insiste que deben de esperar a Ilías. De todas formas, los otros dos van a enfrentarlos. Al principio, los aspirantes a santos derrotan a las bestias con cierta facilidad, hasta que aparece el espectro que los guiaba en el ataque. El espectro ataca con un ataque de numerosas flechas a Asgard y Sisyphus, las cuales absorbió en su cosmo. Ambos jóvenes son derrotados. Sisyphus, mientras está en el piso, es pisoteado una y otra vez por el espectro, hasta que llega el mismo Ilías de Leo, quien con su plasma relámpago, derrota a sus rivales rápidamente. Aspros llega rápidamente a socorrer a Sisyphus, mientras Ilías se encarga de llevarse a Asgard de regreso al santuario. Dían después, Sisyphus continúa entrenando su destreza con el arco y flecha. A pesar de que el joven aprendiz dio en el centro del blanco con su flecha, Ilías aparece y le dice a su hermano que aún no escucha el viento. El joven aprendiz cuestiona que él había perforado el centro de cada hoja que caía de los árboles. Sisyphus no entiende qué más tiene que hacer para mejorar con el arco. Ilías le responde que converse con el viento y que lance la flecha sin usar el arco ni los ojos. Sisyphus lo intenta, sin embargo, no logra concentrarse, recordando las palabras que aquellos que lo comparaban con Ilías. De repente, Sisyphus siente que su hermano se encuentra atrás suyo y cree que éste planea asesinarlo, por lo que éste lanza la flecha dando en el centro. El joven aprendiz abre sus ojos y se da cuenta que su hermano no se había movido y que no utilizó ni la velocidad de la luz ni la psicoquinesia. El santo de oro le explica que sólo conversó con el viento, para poder enseñarle el camino a su hermano. Tras esto, le dice que los ojos de Sagitario siempre fijan su mirada en un punto, convirtiéndose en la luz que guiará a sus camaradas. Es por eso que no debe de perder la visión del mundo y de sí mismo con pensamientos ociosos y que si Sisyphus logra hacerlo la madre tierra y el viento, lo obedecerán por siempre. Un año más tarde, en el coliseo de batalla del santuario, Sisyphus está a punto de realizar su prueba final ante los ojos de todo el santuario para por fin convertirse en el santo de oro de Sagitario. La prueba será enfrentar al santo de oro de Lugonis de Pisces, quien en ese momento era el maestro de Albafica. Sisyphus combate contra el santo de oro, pero es derrotado rápidamente por el santo de Pisces. Lugonis reta a Sisyphus a intentar tocarlo para pasar la prueba. El joven aspirante acepta, pero todos sus ataques son repelidos por Pisces. Sin embargo, Sisyphus logra concentrar su poder en su puño y lanza un ataque final contra Lugonis. De un momento a otro, Sisyphus cae al suelo. Este hecho evidencia que Sisyphus podría estar envenenado por la sangre de Pisces, por lo que sí. Sisyphus logró golpear a Lugonis. Así, finaliza la prueba y tenemos a un nuevo caballero de Sagitario en el santuario. Sisyphus es enviado a su primera misión como caballero de Atena al templo de Adelfos, lugar donde se encuentra un documento con la profecía crucial sobre la guerra santa que se avecina. El patriarca Sage le indica que estos manuscritos están muy bien protegidos por las pitonizas, los portavoces de los dioses y de la naturaleza. Sisyphus se dirige a las puertas del santuario, pero en el camino ve como los demás aprendices de caballero murmuran entre sí diciendo que la armadura que porta es un regalo de su hermano y no se la ganó por esfuerzo. En eso, Asgard y Aspros aparecen de ante de él y lo felicitan por portar la armadura, así como darle ánimos en su primera misión, prometiendo a los tres tener un gran futuro como caballeros dorados. Sisyphus llega a Adelfos, que está cubierto por una densa neblina. Ahí se encuentra con unos lobos, los cuales no dudan en atacar al caballero de oro, pero este, con su impulso de Quirón, los repele. Posteriormente, Sisyphus se disculpa al percatarse que su ataque ha herido a los lobos. En eso, el lobo líder de la manada se presenta ante él, hablando, el cual responde por el nombre de Arkes. El lobo se dispone a guiar a Sisyphus hasta donde se encuentran los manuscritos que tanto busca. Pero en ese momento, se aparecen las ilusiones de Asgard y Aspros con sus armaduras doradas. Ambas ilusiones atacan a Sisyphus repetidamente, cuestionando su verdadera voluntad como caballero. Sisyphus entiende que es una prueba para probar su determinación, así que con todo su cosmo, derrota las ilusiones con su impulso de luz de Quirón. Arkes felicita a Sisyphus por pasar la prueba y le indica que todo lo que vio, sintió y escuchó es lo que está guardado en su corazón y que una vez superado podrá dirigir al oráculo. Llegando al templo, la neblina empieza a intensificarse. Arkes le indica que en el templo se encuentran los manuscritos. En eso, Sisyphus entra en shock al ver a un sagitario negro con una surplice del inframundo. Arkes le indica que es una visión del futuro y que si quiere tomar los pergaminos, deberá enfrentar a su destino. En eso, el sagitario oscuro se mueve y empieza a recriminar que como el pequeño hermano de Ilías, piensa acabar con sus compañeros y traicionar la confianza de Atena. Sisyphus, incrédulo del destino que la guarda, le dice que se calle y lanza su impulso de luz de Quirón para disipar la niebla a su alrededor y hacer que el sagitario oscuro desaparezca. Cuando el sagitario pensó que por fin había pasado la prueba, se aparece nuevamente el sagitario oscuro y lanza su impulso oscuro de Quirón y le dice que todos se verán envueltos en un torbellino de la guerra santa y que nadie escapará de su destino y mucho menos él. Sisyphus siente que sus fuerzas lo abandonan y se pregunta por qué quiso convertirse en santo. En eso recuerda todas las enseñanzas de su medio hermano Ilías. Sisyphus se levanta ante la sombra del sagitario oscuro y cierra los ojos y se dispone a disparar su flecha. El sagitario oscuro no entiende el actuar del caballero dorado. Sisyphus le dice que lo hace porque solo necesita los ojos de su corazón y mantener viva la promesa que hizo con Aspros y Asgard. En eso dispara la flecha y elimina al Sisyphus del inframundo. Sisyphus continúa hacia adelante cerca a los manuscritos y siente un aire familiar y cálido. Ilías aparece y le dice que le quiere ofrecer algo como hermanos y le recomienda irse lejos a los confines del mundo donde no tendrá ni el deber ni la presión de ser un caballero de Atena. Sisyphus piensa que Ilías es otra ilusión y ataca pero Ilías responde a la velocidad de la luz. Entonces entiende que no es un impostor. Ilías explica que al final todo el ser humano necesita ser protegido y que no quiere ver a su hermano pequeño vivir en este mundo humano. Ilías ataca con su corona relámpago causando en Sisyphus un dolor increíble por la diferencia de poderes. Pero la promesa que le hizo a Aspros y Asgard lo empujan a seguir luchando. Ilías cuestiona la promesa de Sisyphus como algo que fácilmente puede romperse. Sagitario le dice que él es diferente y responde con su impulso de Quirón. Ilías logra esquivar con las justas el ataque. Contraataca y antes de alcanzar a Sisyphus con su puño se detiene y empieza a escupir sangre. Ilías le revela a Sisyphus que tiene una enfermedad pulmonar pero jura que algún día podrá volver al santuario de otra forma. Ilías entonces toma los manuscritos de Delfos y los pone en manos de Sisyphus. Los manuscritos proféticos tienen un mapa de una ciudad en Italia pero aún no entiende el significado. Al final Ilías reconoce a su medio hermano Sisyphus como un caballero de verdad y Sagitario vuelve al santuario. Sisyphus se encuentra con Asgard cuando de repente su armadura empieza a resonar. En otro lado del mundo la armadura de Leo también resuena. Tauro llora al saber que el hijo desapareció de Ilías sigue vivo. Sisyphus se dirige al lugar donde se encuentra su sobrino Régulus, el futuro caballero dorado de Leo. Sisyphus es el encargado de entrenar a Régulus junto con los pupilos que ya tenía bajo su tutela. Entre ellos, Yato quien se convertiría en el caballero de Unicornio. Sisyphus se convierte en el encargado de encontrar a la reencarnación de Atena de esa era que por alguna razón no nació en el santuario, sino en otro lado del mundo. Luego de una búsqueda, Sisyphus encuentra a la niña que resulta ser Sasha en un pueblo en Italia. Resulta que la niña vivía en un orfanato y sus amigos no querían dejar que se marchen. Entre esos niños se encontraba Telma, que en un futuro sería el caballero de Pegaso y también Alon quien sería el elegido por Hades para poseer su cuerpo en el mundo de los humanos. Al final, Sisyphus le hace la promesa a Telma que siempre protegerá a Sasha por lo que él no tiene de qué preocuparse para posteriormente partir al santuario junto con la joven. El patriarca Sage, el cual entiende que los rivales más poderosos a vencer en la guerra santa anterior fueron ni más ni menos que los dioses gemelos Hypnos y Thanatos. Ambos con su poder derrotaron prácticamente a todos los santos del santuario, quedando solo con vida a Sage y su hermano Hakurei, por lo que se le encomienda a Sisyphus latera a investigar por el mundo la manera de derrotar al dios del sueño. Después de una larga búsqueda, Sisyphus encuentra información para romper la barrera del sueño, una habilidad de Hypnos con la cual puede cubrir el castillo de Hades con el poder de su cosmo, el cual causa un sueño eterno a cualquier invasor que se atreva a cruzar dicha barrera. La guerra santa ha comenzado y la primera jugada la toma a Pandora, la cual envía un grupo de espectros al santuario comandados por minos de grifo. Los caballeros de Tauro y Pisces se presentan en defensa del santuario y salen victoriosos, aunque lamentablemente Albafica de Pisces pierde la vida en su combate contra el juez del infierno. Esa misma noche, Alon, la reencarnación de Hades, aparece en los aposentos de Atena y comienza a atacar a los presentes, estando Sisyphus al lado de su diosa. A pesar de la presión de los ataques de Hades, Sisyphus logra resistir y se mantiene en pie, pero la memoria de Alon afloró y reconoció a Sisyphus como aquel que se llevó a Sasha en su niñez. Pero como Hades quería matar a Atena, a Sisyphus no le quedó más remedio que atacar al invasor con su flecha de oro de Asagi. Sin embargo, al ser Hades un dios, la flecha vuelve contra Sisyphus, clavándose en el pecho. Sisyphus queda aparentemente en un sueño profundo, incapacitado para seguir peleando. No olviden darle like al video si te ha gustado y suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.